muy buenos días en esta ocasión quiero darle la bienvenida a este espacio al ingeniero carlos torres director de singenta para centroamérica y el caribe quien hoy nos viene a compartir información muy importante acerca de una iniciativa de mucho beneficio para los agricultores de la región bienvenido ingeniero torres es un gusto tenerlo por acá hola alejandra muchas gracias por la invitación muy contento por estar en este espacio y tener la oportunidad para compartir con la audiencia podemos empezar contándonos qué es de google plan cómo funciona cuáles son sus objetivos claro que si esté alejando con mucho gusto pues primero para darles contexto es ingenta es una empresa líder enfocada en la agricultura nuestra sede principal está en la ciudad de basilea en suiza tenemos más de 28 mil colaboradores en todo el mundo y una empresa pues de esta magnitud siempre debe tener a un lado sus programas de responsabilidad social en este caso lo hemos denominado de futuro plan o plan para la alimentación sostenible este plan en realidad ya lo lanzamos desde el 2014 tiene seis años y al día de hoy podemos sentidos muy orgullosos de que en colaboración con varias instituciones también aliados de 50 se lograron cumplir todos esos objetivos que se plantearon para esos primeros seis años y los objetivos principalmente eran dos uno era darle sustentabilidad a la agricultura y el otro era hace impulsar el desarrollo rural de las familias que están en el campo eso fue vamos a decir como el capítulo uno y en el cual se lograron pues todos los objetivos planteados ahora lo que me gustaría conversar con la audiencia sería el capítulo 2 que contiene otros compromisos ya de cara a los desafíos que que tienen la agricultura después de seis años perfecto entonces cuáles son esas metas para este segundo capítulo del programa qué impacto se espera tener en los agricultores que van a ser beneficiados bueno primero este alejandro lo que hicimos fue irle a preguntar a los agricultores del mundo cuáles eran sus principales preocupaciones no es decir construir un programa de sostenibilidad basado en las principales preocupaciones de los agricultores de todas estas entrevistas que estuvimos haciendo se hizo una compilación y sorprendentemente el 72 por ciento de los agricultores manifestaron que su principal preocupación eran los efectos del cambio climático ese vamos a decir que fue la esencia hay otras preocupaciones desde luego por ejemplo otra preocupación que salió muy recurrente fue el tema de las nuevas generaciones no los jóvenes están emigrando a la ciudad y no tiene mucho interés de permanecer en el sector agrícola pecuario también esa fue otra de las grandes preocupaciones en la disponibilidad de agua no también el uso racional del agua los precios también de los productos en los mercados internacionales entre otros temas pero si nos llamó la atención que el 72 por ciento de los agricultores manifestaron su preocupación del cambio climático basado en eso nuestro nuevo un gran plan capítulo 2 tiene como lema principal precisamente algo que conecta con el cambio climático y es ayudando a los agricultores a enfrentar el cambio climático en función de este gran tema se desprenden todos nuestros objetivos que nos hemos planteado ingeniero en su opinión porque resulta importante la adopción de prácticas agrícolas para mitigar el cambio climático qué beneficios se pueden obtener con estas prácticas sí pues muy buena muy buena pregunta alejanda el cambio climático como todos sabemos pues es un tema hoy por hoy que lo estamos viendo nuestras vidas no sequía muy prolongadas en otros países también lluvias excesivas o lluvias fuera fuera de tiempo en centroamérica no nos ha tocado vivirlo no tuvimos más de cinco años de sequías prolongadas este año ha sido un año que ha llovido por encima de los históricos y esto lo estamos viendo en todo el mundo y la forma de contribuir es tener mejores prácticas agrícolas que permitan tener buenas cosechas en condiciones adversas vamos así con bajas lluvias pero que también tengamos buenas prácticas agrícolas que nos permitan tener cosechas con cuando hay mucha lluvia no por citarte un ejemplo que tecnologías pudiesen ayudarnos cuando son climas secos bueno en singenta hemos desarrollado tecnologías que permiten tratar esa semilla ya sea de maíz de frijol o los diferentes granos que se llevan en el mundo que permite que la planta tenga un sistema radicular mucho más profundo y eso hace que que las plantitas pues puedan subsistir y puedan buscar agua de niveles más profundos ingeniero en su opinión qué transformaciones relevantes se esperan para la próxima década en la cultura de la región cuáles ve usted como lo más importante pues muy muy buena pregunta alejandra porque creo que y eso no eso nos va a dictar hacia dónde movernos no tenemos que tener una visión muy clara de dónde vamos a estar los próximos años y muchos de los conceptos que te he estado comentando conectan precisamente con esa visión no una si queremos seguir exportando nuestras frutas a esos mercados internacionales principalmente europa háblese de la producción que sale de costa rica la gran mayoría va para europa en el caso de guatemala pues europa eeuu la verdad que tenemos que adaptarnos a las exigencias de los compradores porque porque si nosotros no logramos cumplir esas exigencias pues también hay otros otros países del mundo que que tal vez puedan hacerlo no entonces tenemos que estar muy enfocados en cuáles son esos requerimientos de del mercado creo que ese es el driver más importante el otro importante es cómo lograr producir los alimentos en las cantidades suficientes que requieren las comunidades rurales y la sociedad en general no sea tenemos cultivos que son fundamentales para la alimentación de centroamérica y caribe como es el maíz y el arroz y ahí bueno pues hay que trabajar también en la generación de semillas mejoradas y hay que trabajar también cómo lograr mayor rentabilidad en esos cultivos no es un otro desafío importante porque si bien es cierto tenemos un gran grupo de agricultores que que son de autoconsumo es realmente la preocupación es para los agricultores que se dedican a producir como negocios pues en la medida que sea negocio ellos pueden seguir produciendo en el tiempo en la medida que no sea negocio pues también creo que nadie de nosotros pudiese aguantar este estar produciendo y perdiendo dinero no es sostenible en el tiempo creo que por ahí va la la gran preocupación de que el que al agricultor le vaya bien y ahí tenemos que sumarnos iniciativa privada de instituciones como el ica y los gobiernos diferentes países por supuesto una palabra clave que usted mencionó me parece rentabilidad para ellos así es alejando si no es rentable pues no es sostenible en el tiempo bueno muchísimas gracias por la valiosa información que compartió hoy con nosotros esperamos tenerlo pronto nuevamente en este espacio para que nos vaya contando cómo va avanzando el programa y los resultados que se van obteniendo claro que sigue alejando con mucho gusto como les mencioné al principio pues se requieren de las alianzas con la sociedad con las instituciones que permita realmente darle vida a estos compromisos y que como pudiste ver son objetivos muy alineados para que la agricultura pueda seguir adelante así que muchas gracias por la entrevista y un placer haber estado en su canal muchísimas gracias ingeniero hasta una próxima hasta luego